a todos nuestros televidentes que pueden ingresar a www.tardesdelsol.com para que ingresen a nuestro chat y compañeros empecemos a hablar, nos cuenten sobre los bailes modernos, nos cuentan si le pegan o no al free step y pues la pasemos bien rico en esta tarde de viernes. Bueno Pipe, pues la verdad nosotros cuando iniciamos el programa dijimos bueno este es un estilo libre muy bacano pero esto tiene que tener una reglamentación, una forma, unos principios básicos, una historia. Te preguntamos, ¿qué quiere decir free step? Free step pues en español básicamente dice pasos libres, claro, pero pues el free step como tal nació de diferentes países, la base principal fue en Argentina donde comenzó a partir del año 2007, pues igualmente hay otro estilo que se llama free step revolution, nació obviamente en Brasil y también maneja sus propias bases. Y a la hora de enfrentarse con Brasil, ¿cómo es esa pelea allí en el baile? Brasil es... ¿La diferencia? Sí, exacto, Brasil nació ahorita, es una, nació a partir del año 2009, 2010, en los últimos años y también maneja sus propias bases, entonces es como la diferencia de un estilo del otro. Pero pues realmente como te dije free step, es una combinación de diferentes estilos, entonces se toma pasos como bases de Michael Jackson, del break dance un poquito como ustedes decían, también de las propias creaciones que nosotros le metamos. ¿Cuál debe ser, digamos, que el vestuario adecuado, el vestuario requerido para ejecutar este tipo de pasos libres que ustedes llevan a cabo en su grupo? Bueno, realmente el vestuario que nosotros requerimos es ropa ligera, para cualquier persona en cualquier estilo de baile necesita una ropa que se pueda mover fácilmente, exacto, y zapatos de plataforma lisa porque la base de nosotros es bailar, y deslizarnos, es difícil muy, es difícil en ocasiones bailar sobre piso empedrado porque nos quita velocidad, entonces utilizar plataformas lisas, igualmente lo que tiene que ver con la estética, eso ya va de parte de cada quien. Ahora sí nosotros, yo te tengo el micrófono con Jack y vamos a pararnos aquí a verlos a ustedes, y aquí está la familia del sol que los quiere ver danzar, así que adelante muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!